¿Qué es la Rifa de Pinto Deporte? Que vamos a ir en Atletismo el día martes, el día 12 vamos a ir en Fútbol también a Minas y el 27 vamos a ir a Montevideo con Humboldt de segunda categoría. Vamos a llamar a un niño que viene a sacar, un numerito tenés que sacar, un papelito. No mire mucho, la cabecilla, ahí está. Uno solo, uno solo. Cuatrocientos cincuenta y siete. Impecable. El número cuatrocientos cincuenta y siete poseedor fue Graciela Barrios, es de Wenceslao, Silveira. Y la vendedora fue Micaela Ayala. Muy bien, muchísimas gracias. 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 Gracias.